Hola, continuamos en la semana 24 con nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa para tercer año de educación básica. Como saben, estamos trabajando con el proyecto número 4, Me preparo ante una emergencia. Hoy realizaremos la actividad número 3. El nombre de nuestra actividad es Las formas en el planeta Tierra. Para realizarla, primero deberás observar este dibujo del planeta Tierra e identificar qué figuras geométricas puedes observar en él. Una vez que las hayas identificado, tendrás que dibujar y escribir sus nombres en tu cuaderno. Por ejemplo, yo puedo observar en esta imagen círculos. También puedo observar cuadrados en las ventanas de la casa. Puedo identificar triángulos en el techo. Y también rectángulos en las paredes de la casa y en sus puertas. Una vez que has identificado las figuras geométricas, vas a dibujarlas en tu cuaderno. ¿Cómo observamos círculos? Pues dibujaremos un círculo y escribimos su nombre. Así también observamos cuadrados, triángulos y rectángulos. No olvides que cada figura que dibujes debe llevar su nombre. Ahora vamos a ver los elementos de las figuras geométricas. Así tenemos el lado. Los lados son segmentos de rectas que limitan la figura. Ángulos es la apertura que se forma entre dos lados. Y vértice son los puntos en los que se unen los lados. Para que puedas entender de mejor manera, vamos a identificar estos elementos en estas tres figuras geométricas. Así tenemos los vértices que están señalados de color naranja. Puedes verlos en cada una de las figuras geométricas. El triángulo tiene tres vértices. El cuadrado y el rectángulo tienen cuatro vértices. También podemos observar los lados que están de color azul en cada una de las figuras. El triángulo tiene tres lados. Y el cuadrado y el rectángulo tienen cuatro lados. Y los ángulos que están señalados con líneas entrecortadas de color blanco. Y que ya sabes que son la apertura que se forma entre dos lados. El triángulo tiene tres ángulos. Y el cuadrado y el rectángulo tienen cuatro ángulos cada uno. Así quedó mucho más claro, ¿verdad? Luego vas a leer la página 98 y a resolver la página 99 del texto de matemática. En la página 98 encontrarás el título Figuras Geométricas, Semirrectas, Segmentos y Ángulos. Así encontrarás el segmento, su trazo y un ejemplo. Línea recta, también con su trazo y el ejemplo. Semirrecta, aquí podemos observar el trazo y el ejemplo. Ángulos y vértices con su trazo y el ejemplo. Con estas imágenes te guiarás para realizar las actividades de la siguiente página. En la página 99 vas a encerrar las figuras que cumplen con cada regla. En esta parte encerrarás las figuras que tienen tres lados. Aquí encerrarás las figuras que tienen cuatro segmentos. Aquí las figuras que tienen menos de cuatro vértices. Y acá las figuras que tienen cuatro lados. Con ayuda de tu familia podrás trazar en el patio un ejemplo de una recta, una semirrecta y un segmento. Guíate con la página anterior para que lo hagas correctamente. Y también podrás buscar en una revista y recortar una imagen donde puedas encontrar rectas, semirrectas, segmentos y ángulos. Y repasar cada uno de estos elementos de diferentes colores. Luego podrás exponerle tu trabajo a tu familia. Como tercera parte de esta actividad vas a realizar el siguiente juego. Necesitarás tres hojas de papel bond y en cada una de ellas dibujarás una figura geométrica distinta. En la primera puedes dibujar un cuadrado, en la segunda un triángulo y en la tercera un rectángulo. Debes tratar de que estas figuras geométricas ocupen casi todo el tamaño de la hoja de papel bond. Luego vas a pintar con un color los lados, con otro color los vértices y con otro color los ángulos de cada una de las figuras. Yo te ayudaré con el cuadrado. Escogí el color rojo para pintar los lados del cuadrado. Así como puedes verlo ahí. El color verde para los vértices. Mira que el cuadrado tiene cuatro lados y cuatro vértices. Y escogí el color amarillo para los ángulos. El cuadrado tiene cuatro ángulos. Tú deberás repetir este proceso con el triángulo y el rectángulo también. Luego vas a pegar en la pared tus tres figuras geométricas usando cinta adhesiva. Para esto deberás estirar tu brazo lo más alto que puedas. Es decir, tú mismo vas a pegar tus tres figuras geométricas en la pared. Luego vas a tomar cierta distancia de la pared. Utilizarás una pelota. La harás rebotar varias veces en el piso. Y luego con tus dos manos vas a lanzar la pelota intentando tocar un ángulo de cada figura geométrica. Por ejemplo, en el cuadrado te pones como objetivo tocar con la pelota el ángulo superior izquierdo. Es decir, aquí deberás lanzar tu pelota. Y lo intentas hasta lograrlo. Luego puedes escoger el ángulo superior del triángulo y ahí lanzar tu pelota. Puedes escoger el ángulo inferior derecho del rectángulo y ahí lanzar tu pelota. Es un juego muy divertido. Y una vez lo hayas terminado, debes guardar los dibujos en tu portafolio. Y tenemos otro juego por realizar. Para lo cual deberás dibujar las figuras geométricas del cuadrado, el triángulo y el rectángulo en el piso. Y caminar utilizando tu pelota por los lados de cada figura, haciéndola rebotar. De ida lo vas a hacer con la mano derecha y de regreso lo vas a hacer con la mano izquierda. Estos juegos te ayudarán mucho a aprender y mantener tu cuerpo con buena salud y estado físico. Nos vemos en la próxima actividad. Sigue investigando y aprendiendo desde casa. Si te gustó mi video, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!